Hombre, ahora mismo han estado aquí los representantes del ayuntamiento, han venido la arquitecta y ya está hablando con la delegada de aquí de la finca y le ha dicho que no nos preocupemos, que no hay ningún problema del derrumbe. Pero el miedo está en el cuerpo. Nosotros ya que somos mayores, ¿qué es lo que piensa? Porque es lo que le pasa a mi mujer, lo que le he dicho antes. La mayoría de las noches se levanta llorando, se sienta ahí en el sofá y ahí... Es que es muy lastimoso. Y luego llamamos a todas las puertas y se ve que nos tenían arrencolados, porque hasta que no habéis venido ustedes no se ha movido nadie. Pues con mucho miedo. Mucho miedo porque esto siempre tienes un aire en la boca. Porque aquí dormimos en el comedor. Sacamos un colchón, apartamos la mesa del comedor, las sillas, y sacamos un colchón de la habitación. Y toda la noche en la misma faena, toda la noche en la misma faena. Y dormimos ahí porque no tenemos otro sitio, porque la habitación de dentro también está igual. La pintalada, el baño, menos la habitación de dentro del matrimonio y el comedor. Y esto es nada más. Oye, es un ruido y ya te crees que... Yo estoy fregando a veces y digo, ay, me hace miedo si se cae alguna amiguita de estas. Y es que estar con mucho miedo. Es mucho miedo que tenemos aquí. O sea, para...